... Como sabemos, hoy en la Argentina lo que tenemos es la IRE, que es la Interrupción Legal del Embarazo por Causales. Y lo que hoy se está pidiendo que se apruebe es la interrupción voluntaria del embarazo. Es urgente la aprobación porque en la Argentina, como en el mundo, miles de mujeres sufren las consecuencias de la falta de acceso a este derecho. Hay mujeres que mueren durante estos dos años, han muerto alrededor de 28 mujeres en la Argentina por la falta de garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no solamente nada, por ahí creo que es importante saber que los abortos existen. Y si no se aprueba esta ley, hay un montón de abortos que van a terminar en la clandestinidad con el riesgo que implica para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar. Por eso también es sumamente importante que se apruebe esta ley. No, y otra cosa además es que las mujeres no solamente mueren, sino también que pueden quedar con graves lesiones para su vida reproductiva, desde la esterilidad a otras consecuencias. Sin contar que hay niños que además pierden a sus madres a partir de una muerte por un aborto en malas condiciones. Por eso es importante que se garantice hoy el derecho. Nosotros tenemos muchas expectativas porque al haber renovación de una parte de la Cámara y haber habido movilidad, también eso nos da la pauta de que podríamos llegar a juntar los votos. También es cierto que este es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo. Es diferente que hace dos años atrás, donde si bien el Poder Ejecutivo abrió el debate, no promovió la aprobación de la ley. Ahora la gran diferencia es que hay un proyecto presentado principalmente por el Poder Ejecutivo y es el Poder Ejecutivo el que va a impulsar la ganancia de esos votos que nos faltaron en ese momento.